Vamos a construir en asonometría trimétrica. Cogemos los tres ejes con un ángulo cualquiera. Como está hecho a mano alzada, los tres ángulos son distintos. Vamos a construir un conoide. Entonces cogemos un punto cualquiera del eje Y. Este es el Z y este es el X. Hacemos una recta perpendicular a la prolongación del eje. Hacemos otra recta perpendicular a la prolongación del eje Y. Y tomamos el centro, el centro de esos dos segmentos que acabamos de obtener. Y hacemos, como siempre, la semicircunferencia. Esta semicircunferencia corta la prolongación del eje en un punto. Lo mismo aquí, la semicircunferencia corta en un punto. Bueno, tenemos entonces ya abatido el triángulo de esta pirámide. Lo mismo aquí, uniendo este punto con este. Y este con este tenemos abatido lo que es este eje y este eje aquí. Bueno, pues nos dicen que la figura va a tener, por ejemplo, unos 3 centímetros, vamos a poner que sea esto, o 4, de lo que es el diámetro de la base. Entonces hacemos un cuadrado de 4 por 4 y que va a tener una altura de 5. Entonces esto es 4, pues más o menos por aquí 5. Bueno, esta va a ser la altura. Colocamos aquí otra vez los 4, ya que esta va a ser la base. Y bueno, si proyectamos esta medida aquí, siempre mediante una ortogonal, siguiendo la dirección del eje, tenemos ya aquí la medida de 4 en asonometría trimétrica. Si prolongamos este, si proyectamos este punto mediante una ortogonal, también tenemos el mismo punto. Ya no es necesario hacerlo. Si prolongamos esta, si proyectamos esta ortogonalmente sobre esta arista o charnela o eje de giro, también tenemos aquí la medida 4. Y ahora tenemos que hacer paralela al eje Y y paralela al eje X. Lógicamente, si yo prolongara esto, pues este punto lo podría unir con este y tendría también la misma línea. Asimismo, si hago también lo mismo con esto, prolongo uno este punto con este, pues también tengo ahí la línea. Ya que en realidad esto es esta cara abatida. Entonces, si la desabato, pues esta línea, si va al eje de giro, aquí arriba también irá. Bueno, por último, la representación de esta recta, que viene por la longitud esta de 6, ya la proyectamos. Entonces, sigo la dirección, está sobre este eje. Entonces, tengo que en realidad 6 unidades. Esto es 4. Lo hemos proyectado aquí, tiene su reducción aquí, 4 por 4. Y ahora el 6 lo he proyectado aquí, siempre ortogonalmente. Entonces, ahora, tengo que esto en el espacio es la reducción de 6, en esta sonometría trimétrica. La tengo que proyectar en esta dirección. Bueno, antes de nada vamos a dibujar aquí la circunferencia. Sabemos que aquí hay una circunferencia en la base. Dibujo la circunferencia, pasará por los puntos medios del cuadrado. Entonces la circunferencia la pongo aquí. Esto habría que hacerlo bien con compás. Lo hago así a ojo. Entonces, si yo hago por aquí una línea que es ortogonal al eje de giro y que pase por el centro, pues tengo aquí el diámetro máximo de esta circunferencia. Lo puedo proyectar mediante ortogonales al eje de giro y sé que la elipse va a venir ahí, va a ser tangente en sus extremos, en esos dos puntos. Bueno, dibujo los centros también de estos lados del cuadrado. Dibujo los ejes para ser más preciso. Y ahora dibujo la elipse que sé que es tangente por estas dos líneas verdes verticales que he hecho. Dibujo entonces la elipse. Podría calcular sus puntos. Entra tangente por ahí. Entra tangente por aquí, por ese... Y tenemos que siempre el eje mayor de esta elipse va a coincidir con el centro de la misma curva. ¿Por qué? Porque es una proyección ortogonal de una circunferencia sobre un plano y, lógicamente, el mayor eje de esa circunferencia se corresponde con el eje mayor de la elipse. Bueno, tenemos la altura de la figura que sabemos sigue esta dirección paralela a esta. Entonces unimos esto con ese punto. Y tenemos que en realidad este va a ser el rectángulo si esto es cuatro. Esto entraría por aquí, esto saldría por aquí y vendría por aquí. Interceptaría el mismo punto. Bueno, tenemos aquí arriba, si quiero hacerlo, un prisma con esa altura. Y ahora quiero darle la orientación. Esto vendrá por aquí, por aquí. Y por aquí. Ahora quiero poner sobre esto una línea que va a ser, en realidad, la directriz de esa superficie curva. Entonces estoy pensando dónde lo puedo poner. Si lo pongo por aquí va a ser casi una línea recta. Si lo pongo por aquí no se va a distinguir la superficie. Entonces simplemente voy a ponerla, por ejemplo, cojo un diámetro cualquiera, por ejemplo este, de la elipse. Luego veremos cómo calcular puntos de la elipse, según este método. Si prolongo ese eje, veo que corta aquí y corta aquí. Levanto una vertical, levanto una vertical y hago la línea que pasa por esos dos puntos. Bueno, tengo que hacer aquí arriba una elipse exactamente igual que la de abajo. Bueno, no es necesario que la haga, era para clarificar un poco. Entonces la clave está simplemente, si yo quiero calcular puntos de la elipse, pues tengo aquí una circunferencia. Entonces, por ejemplo, un punto cualquiera de la elipse. Entonces, sigo esta dirección, paralela a esta, que es el eje y abatido. Y ahora, al hacer el abatimiento, pues va a ser paralela a esta dirección. O sea, va a venir por aquí. Entonces, al levantar una vertical, pues detecto ahí ya el punto de la elipse. Podría hacer lo mismo para calcular todos los puntos y ser preciso. Bueno, una vez que tengo esto, me interesa tener el diámetro aquí abajo. Proyecto este punto, veo que este corresponde en realidad a este punto, porque es el del eje este que viene a este lado, mientras que esto es el de este punto. Bueno, entonces hago ese eje. Viene desde aquí hasta aquí. Hasta aquí, así. Bueno, simplemente ahora, tengo el eje, quiero hacer líneas ortogonales a igual distancia. Entonces, tengo aquí un diámetro de la circunferencia, divido esto en partes iguales, hago una ortogonal, y divido, por ejemplo, esto, por el teorema de Tales, ya sabemos hacerlo, divido esto, por ejemplo, entre 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, uniendo el punto 6 con este, hago paralelas, y así tengo las divisiones exactamente por cada uno de los puntos, divisiones iguales. Bueno, si yo ahora estas líneas las prolongo, hasta que cortan aquí, pues tengo que, por ejemplo, esta línea viene desde este punto, que es este, hasta este, que es este. O sea, que haría la línea que viene por ahí, y tengo ya ahí un diámetro, que es en realidad la perspectiva sonométrica de este diámetro. Haría lo mismo con los otros, los prolongaría, los tendría aquí, y proyectando este punto aquí detrás, pasaría también ahí la siguiente. Bueno, teniendo la división de todas, tengo una, dos, tres, tendría que estar a igual distancia, cuatro, cinco y seis, pues ahora lo único que tengo que hacer es unir estos puntos con las seis divisiones que voy a hacer aquí también. Esto también por el teorema de Tales lo divido, seis, uno con este punto, entonces el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis, también por paralelas, lo divido en partes iguales, y tengo aquí las seis divisiones, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, pues voy uniendo siempre cada punto con el siguiente, este con el primero de la elipse, este con el siguiente, este con el siguiente, y así con todos. Y aquí detrás igual, este con este, este con este, este con este, este con este, y este con este. Bueno, pues esa sería la superficie, que es en realidad el conoide, que simplemente consiste, ahí no se distingue mucho, lo voy a hacer aquí aparte, si yo tengo la elipse y tengo un rectángulo, este rectángulo lo divido en partes iguales, entonces me sale aquí una curvatura así, donde en realidad estoy representando aquí líneas de esa figura. Bueno, tenemos que aquí en el centro, esto es un triángulo, mientras que en esta vista es un cuadrado, bueno, un rectángulo, puede ser un cuadrado, una circunferencia abajo, y aquí en esta vista un triángulo. Por lo tanto, tengo que las tres vistas de la figura son, el rectángulo, con todas las generatrices verticales, luego tengo la circunferencia, y luego tengo el triángulo. Como vemos, el triángulo tiene todas las líneas, así según esta disposición, que salen de este vértice, mientras que aquí las líneas son todas horizontales. Esas serían las tres vistas, planta alzado y perfil, de esta figura, el conoide. Vamos a marcar por último un poco aquí, las líneas para que se vea. Aquí quedaría la curvatura. Aquí tendríamos la línea. Entonces los puntos que fuimos cogiendo, en realidad, son las divisiones que hicimos, aquí en seis partes iguales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, los seis puntos. Y ahí pues también, el primero con este, el siguiente con este, y ahí, ahí se produciría la curva envolvente de esas líneas. Bueno, pues esa sería la superficie que es curva y que se puede construir con líneas rectas. El conoide, cuyas directrices, pues son, una circunferencia, en este caso, y una recta paralela al plano de la circunferencia. Gracias. Gracias.